Va a ser una jornada mixta, digamos, en aula y después una salida a campo y la temática es el autoconsumo de los silobolsas con vacas lecheras. Este tema está siendo cada vez más adoptado por los productores y justamente se hace muy importante en estos momentos en donde el precio de la leche viene bajando y los costos fijos que tiene el productor para mover maquinaria, personal, toda la jornada dando vueltas con el mixer, un tractor, las roturas y todo ese tipo de cosas hace que sea un componente importante en el costo diario del suministro de alimentos. Así que esta alternativa del autoconsumo se presenta como una alternativa muy eficiente a pesar de que puede parecer lo contrario, muy eficiente económicamente y también para los animales que pueden estar consumiendo el alimento sin desperdicios y con buenos rendimientos en la producción lechera diaria. Esta jornada, ¿cuándo se va a desarrollar y dónde? Esto se va a hacer el miércoles 9 de septiembre en el Salón Auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos a partir de las 15, 30 horas. Vamos a hacer una explicación teórica, las ventajas del sistema, cómo implementarlo, lo que se disminuye en los costos para adoptar este sistema y después vamos a ver un establecimiento donde lo están implementando con muy buenos resultados. Viene el ingeniero Alejandro Centeno que es el jefe de la agencia del INTA de San Francisco que ha estado estudiando, sacando costos y bueno, él va a estar un poco más a cargo de lo que es la explicación de todo esto. ¿Tiene algún costo la inscripción a la jornada? ¿Es abierta ya sea para ingenieros, veterinarios, productores? Sí, sí, es abierta, totalmente gratuita y bueno, invitamos productores, técnicos que se quieran acercar y ver cómo funciona el sistema para que lo puedan difundir y adoptar.